Para el otro año ya, para el otro año. Para este año yo creo que ya ni para el otro año ya no es que no. Cristian Nodal y Belinda siguen derrochando miel en redes sociales y en esta ocasión a través de una entrevista fue el propio Cristian Nodal quien afirmó ¡Habrá pronto boda con Belinda! Al parecer esta pareja ya está lista para llegar al altar y hasta parece que ya tienen fecha y todo. Pero aquí hay una cuestión. ¿Acaso Cristian Nodal está celoso? Y una gran razón puede impedir que ambos lleguen a casarse que empiecen a sonar las campanas de la iglesia. Cristian Nodal nos acaba de dar fecha para su enlace matrimonial con Belinda. El cantante mexicano estaba platicando en una entrevista con Adela Micha y en general ellos estaban hablando del trabajo de Cristian. Al parecer Adela no lo conoce en persona y se sorprendió bastante al ver que realmente es un chamaquito. Está súper joven. Y más que nada lo sorprendente es todo el éxito que ha tenido a su corta edad. Pero obviamente en esta entrevista salieron muchísimos detalles y de repente de la nada Cristian Nodal hace un comentario confirmando que se va a casar con Belinda. En un segundo Cristian Nodal toca este tema y por supuesto Adela Micha se sorprende y le pregunta que para cuándo la boda. Y Cristian Nodal responde lo siguiente. Como ya te lo comenté, Adela Micha estaba realmente sorprendida de que Cristian Nodal es un chavitito. Por lo que también le quiso preguntar si anteriormente él había vivido con otra pareja y si ahora él estaba viviendo junto con Belinda. Algo chiveado con esta pregunta Cristian Nodal respondió. No, pues todavía no hemos dado ese paso de vivir juntos. Está duro. ¿Ya has vivido con una chava antes? Pues... No, no, no. O sea... No, porque es que estás un chamaco. Cristian Nodal actualmente tiene tan solo 21 años de edad y es por eso que Adela Micha le quiso preguntar qué era lo que él pensaba acerca de vivir con alguien que no sea exactamente de su familia. A lo que él respondió. Pues que yo no lo veo así, ¿sabes? Es como... Depende con quién, ¿no? Yo sé que es muy difícil cuando... Pues que cada quien tiene su personalidad y cada quien tiene sus gustos y sus... Cada quien es bien idiático con sus cosas, ¿no? Pero, pero, ¿sabes? Siempre que cuando cajas con alguien y todo no se hace como algo pesado ni nada. Uno de los cuestionamientos más grandes que nos hemos hecho alrededor de esta pareja es cuánto tienen de novios. Hemos visto que durante diferentes entrevistas ambos han contestado cosas completamente diferentes. Además de que Cristian estuvo platicando cómo se conocieron. Y respondiendo a estos cuestionamientos esto fue lo que dijo Cristian Nodal. Un mes ya, de novio es un mes. Un mes y felicita. Pues, ella me va a sacar bailando unos premios, pero a mí me dio miedo acercarme a ella, entonces nomás me tomé la... Después de bailar nos tomamos la foto y tantán no volvimos a estar en contacto. Un poquito antes de la voz hablamos por Insta, pero normal, o sea, nada de la rollo. Duramos dos meses en el programa grabando y a mí me saludaba, yo me daba mucho nervio, me daba mucha vergüenza. No sé, como que me sentía chiquito, como una hormiguita, ¿sabes? Ahora surge otro cuestionamiento. Después de la voz, los planes de Belinda continúan y ahora ella tiene que regresar a realizar la obra llamada Hoy no me puedo levantar, en donde comparte créditos con el exitoso cantante y ex alumno de la academia, Jair. Pero aquí resulta que el periodista, Alex Zúñiga, reveló que antes de Cristian Nodal, Belinda y Jair como que andaban ahí medio coqueteándose. Al parecer en el escenario, esta pareja empezó a conocerse un poquito más, pero de repente llegó el aislamiento, por lo cual la relación no se pudo dar. Alex Zúñiga comenta que gracias al aislamiento la relación con Jair no se pudo dar y es entonces que Belinda se va a hacer la voz. Ahí conoce a Nodal y se enamora de él y ahora aseguran que Cristian Nodal está completamente celoso de que Belinda regrese a la obra Hoy no me puedo levantar porque él se enteró de que Belinda traía algo con su coprotagonista. De igual manera, Alex Zúñiga aseguró que el amor entre Belinda y Cristian Nodal no va a durar mucho, ya que asegura es un amor de aislamiento. El especialista en espectáculos aseguró que en cuanto la pareja empiece a retomar su carrera cada quien con su cada cual y que el aislamiento haya terminado, será muy complicado que sus agendas se embonen y que nuevamente puedan volverse a ver y romancear, asegurando que como dice José José, ahí el amor se acaba. ¿Tú qué opinas de estas declaraciones? Ya sabes que lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú crees que Belinda y Cristian Nodal en realidad se vayan a casar en estas próximas fechas? ¿Crees que su amor dure hasta que pase el aislamiento? ¿O faltan pocos días o semanas para que su relación se vaya a la basura? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente fin de semana, disfrútalo al máximo y cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.